hola hola chicos llegó la noche a fin de semana a disfrutar a tomar una cerveza o un cóctel y a disfrutar de una noche fresca en Ocean Dry y por estas calles llenas de gente linda agradable y a disfrutar y acompañarme a usted la noche a disfrutar y los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.